¿Cuál es el paciente más joven que has operado en? El paciente más joven que he hecho vaginoplastia en es de 16 años. ¿Tienes preocupado que los minores no entiendan mucho de ellos? ¿No han desarrollado ni mejor de neurologeo para hacer decisiones permanentes y alteradas? Absolutamente no. Bienvenidos queridos amigos al Mercurio Ahora Nunca esta nueva edición y bueno las gracias a todos siempre por estar allí y por estar pendientes. Hoy quise hacer este trabajo, tengo tiempo con ganas de examinar este tema pero bueno Jordan B. Peterson me la puso como decimos en mi país bombita y tengo pues la herramienta prácticamente académica para poder llevarlo a cabo. Un paso digamos una herramienta más para defender los valores que tanto nos preocupan, la familia, los hijos. Así que hoy vamos a hacer una mención importante, un trabajo de Jordan B. Peterson que yo creo que es necesaria, muy necesaria hacerla. Bueno, vamos a arrancar de una vez sin dar muchas vueltas. Vamos a arrancar explicando rápidamente quién es este hombre. Básicamente estamos hablando de Jordan B. Peterson quien es canadiense, psicólogo clínico, crítico, cultural y profesor de psicología en Canadá. Y bueno, ha venido trabajando en la psicopatología, la psicología social y el tema de la personalidad con un interés profundo en la psicología de las creencias religiosas e ideológicas. Además en el tema de la evaluación y mejora de la personalidad y rendimiento laboral. Él enseña en la Universidad de Toronto, tiene un canal de YouTube muy muy interesante del cual por cierto soy seguidor y que les ruego que lo sigan. Jordan B. Peterson es realmente muy valioso, muy muy valioso. Lastimosamente, bueno, está todo en inglés pero se hace el esfuerzo de leerlo el que no pueda, bueno, con los subtítulos y tal. Jordan B. Peterson es necesario, es muy necesario, sobre todo está de alguna manera como una herramienta para nosotros los que estamos haciendo la resistencia a estos globalistas, a estas élites decadentes de Occidente que, bueno, ya sabemos los que nos presentan, ¿no? Bueno, él hizo un trabajo, recientemente mostró un trabajo, creo que fue en The Telegraph, medio inglés, un trabajo bien interesante, el cual, bueno, yo creo que deja muchas cosas claras, muchísimas cosas claras. Ese trabajo lo tituló Estamos sacrificando a nuestros hijos en el altar de una ideología brutal de extrema izquierda. La profesión médica se desmorona ante los activistas transgénero radicales. Ese video que vieron, yo lo voy a repetir, es un video necesario, yo creo que es el documental del año y si no de los últimos cinco años, lo hizo una persona a quien admiro mucho, ha hecho un trabajo extraordinario, Matt Walsh, y ese documental está en The Daily Wire, hay que suscribirse ahí y verlo, creo que también está en español, ya yo lo vi en inglés. Estoy casi seguro que tiene los subtítulos. Es indispensable, les repito, para todos los que defendemos la familia, para todos los que tenemos un hijo, para todos los que no creemos en esta locura a la cual nos quieren llevar estos decadentes, es necesario que lo veamos. Voy a colocárselos de nuevo, un poco para resumir lo que piensa esta doctora de estas operaciones prácticamente mutiladoras, ¿no? y que la está haciendo, pues, a menores, pues, menores de edad, a personas que todavía realmente no están claras en lo que son y lo que quieren, pero vean lo que ella contesta. ¿Cuál es el paciente más joven que has operado? El paciente más joven que he hecho vaginoplastia en es de 16 años. ¿Estás preocupado de que los minores no entiendan mucho sobre ellos? ¿Están desarrollados de ellos mismos? ¿Están desarrollados todavía no para hacer decisiones de vida alteradas permanentes? Absolutamente no. Lo importante es la autonomía del cuerpo, los mismos hombres que siempre han tenido. Solo queremos igualdad. Ok, ese video que ven ahí lo vamos a ver un ratico también, muy interesante. Pero bueno, ahí veían a la doctora diciendo que no, no tienen ningún, nada en absoluto, no tengo ninguna preocupación de que ellos no estén suficientemente listos para tomar decisiones que la van a cambiar al resto de su vida, ¿no? Estos muchachos que, bueno, se sienten otra cosa y se deciden mutilar con el permiso de sus padres y todo esto, ¿no? Bueno, voy a empezar con este escrito de Jordan B. Peterson, que es extraordinario. Vamos a arrancar con su lectura que es imperdible, ¿no? Dice Peterson, existen pruebas fehacientes de que muchas sociedades antiguas sacrificaban niños a sus dioses. Los padres de las antiguas colonias fenicias de Cártago, Sicilia, Cerdeña y Malta sacrificaban a sus hijos antes de incinerarlos con la esperanza de que los dioses escucharan sus voces y los bendijesen. Esto nos horroriza con razón, aunque a veces me pregunto si entendemos el sacrificio de niños mucho más de lo que nos gustaría admitir. El otro día vi un video en el que un cirujano estadounidense se jactaba de haber realizado más de 3.000 mastectomías, dobles a mujeres jóvenes que habían pagado por la resignación de género, individuos confundidos, podría decirse que alentados por quienes se benefician de ella para que crean que sus pruebas emocionales adolescentes pueden curarse y que la felicidad reinará para siempre. Se someten a esta práctica brutal. Y es brutal. Es un proceso que a menudo incluye no solo las mencionadas mastectomías, sino otros procesos quirúrgicos atroces como la orquiectemía, es decir, la castración en un lenguaje más directo, la estirpación del útero, la demolición de la musculatura del antebrazo para hacer, digamos, lo que no es un pene, ¿no? Pero debe ser referido como tal, todo eso. Que alguien que pretende ser médico realice esto a niños, a mí al menos, me parece algo digno de una pena de prisión. ¿Qué pasó con la doctrina expresada por la lengua antigua como primum non nocere? Primero, no hacer daño. El juramento hipocrático, dice él, ha sido sustituido por un delirio, una creencia que puede resumirse en que al bloquear la pubertad de los niños y luego alterarlos quirúrgicamente, solo estamos restaurando lo que les corresponde por derecho. Los sentimientos de un niño son los árbitros finales de su destino reproductivo y cualquier intento de impugnar su identidad de género corre el riesgo de aumentar su propensión al suicidio. Mentiras, mentiras, mentiras. Luego, carnicería, dice Peterson. Cambiando los estándares, los psicólogos, los de mi campo personal de la medicina, también se han rendido a este pensamiento de grupo. El grupo de trabajo de la Asociación Americana de Psicología sobre las directrices para la práctica psicológica con personas transgéneros y no conformes con el género, insiste en que los psicólogos y otros asesores profesionales ofrezcan una atención transafirmativa, escuchen esto, empezando por sutilezas como la de exponer recursos afirmativos en las zonas de espera. También se pide a los profesionales que examinen cómo su lenguaje, por ejemplo, el uso de pronombres y nombres incorrectos, pueden reforzar el binario de género de forma abierta o sutil y no intencionada. Estas directrices parecen, en primer lugar, un manual de adoctrinamiento escrito por ideólogos marxistas y, en segundo lugar, un documento diseñado para socavar y destruir la propia práctica de la terapia. Pero a un ritmo alarmante, a un ritmo alarmante, estas directrices se han transformado en leyes, leyes punitivas que rigen lo que un psicólogo o un consejero puede decir y pensar en relación con sus clientes. Permítanme ser, dice él, perfectamente claro. Como profesional, ya sea en Estados Unidos, en Gran Bretaña o en cualquier otro lugar, no corresponde a un terapeuta afirmar o, a la inversa, negar la identidad de cualquier persona que tome a su cargo. La gente acude a un terapeuta, a menudo, tras una larga y dolorosa deliberación, porque está sufriendo, confundida o ambas cosas. El trabajo de ese terapeuta es escuchar, cuestionar y proceder con la debida cautela, sin dar consejos baratos y, por tanto, robando los éxitos de sus clientes o acumulando fracasos sobre ellos, ni asumiendo un conocimiento especial del resultado adecuado para un individuo determinado. De ninguna manera le diría, le diría yo, dice Peterson, a una mujer de 18 años que tiene toda la razón si a veces se siente más masculina que femenina, independientemente de cómo surja ese sentimiento y que si cree que la cirugía es la respuesta, entonces le recomendaría las hormonas ese día. En cambio, yo pasaría muchas semanas, quizás incluso meses o años, escuchando su historia, usando la precaución como consigna y ayudándola a llegar a una comprensión profunda y bien desarrollada tanto de su historia autobiográfica como de su destino. Lo que está aquí acusando Peterson es que ahora los psicólogos simplemente afirman si la mujer dice que es una barra de chocolate, sí, si eres. Adelante, haz lo que tienes que hacer, ¿no? Eso, dice él, eso no es afirmación y tampoco es negación. ¿Cómo podría atreverme a hacer ninguna de las dos cosas cuando alguien ha acudido a mí porque está confundido y desesperado? Un estado de experiencia gemelo que indica una profunda confusión sobre la propia identidad. Nuevas y radicales directrices, dice él, ¿no? Me estoy centrando en la Asociación Americana de Psicología, la APA. Muchos de los que hemos estudiado, digamos, segundo nivel de educación, tercer nivel, maestría, posgrado, doctorado, sabemos lo que es la APA, la APA, ¿no? Por el tema de cómo se redactan los... cómo se hacen, pues, las tesis. La Asociación Americana de Psicología, dicen, ¿por qué es el organismo encargado de establecer las normas e ideales para la práctica clínica en la democracia más poblada de la Tierra? Principios que se extenderán y se están extendiendo por todo el Occidente, incluso en Gran Bretaña. Algunas de sus directrizas son lo suficientemente atroces como para merecer una disección. Directriz número uno, dice él, los psicólogos entienden que el género es una construcción no binaria, que permite una gama de identidades de género y que la cantidad de género de una persona no puede coincidir con el sexo asignado al nacer. No entiendo esta definición postmoderna y radical del género, que se basa en el sentimiento profundo o inerte de una persona de ser de un sexo sobre otro, independientemente de la biología. Psicológicamente, es indiscutible que una proporción no trivial de hombres tiene un temperamento femenino, lo que significa esencialmente que experimentan niveles más altos de emociones negativas, como la ansiedad y los análogos del dolor, pena, frustración, decepción o depresión, y son más agradables con pasivos políticos, dice él, que los hombres típicos. E igualmente es cierto que una proporción no trivial de mujeres tiene un temperamento masculino, pero esto no cambia la forma que objetivamente los profesionales deben medir el género de una persona. Antes, los psicólogos se preocupaban de que la medición siguiera las prácticas estándar de validez y fiabilidad. Prueba a leer, por ejemplo, un documento publicado por la propia APA en 2014, donde aprenderás que un psicólogo que se aprecie está obligado a utilizar los constructos, es decir, términos como género, de forma técnicamente adecuada. Esto significa, como mínimo, que los atributos fundamentales deben ser medibles y medidos correctamente. Amigos, yo creo que esto es importante, todo esto es importante que lo leamos y lo escuchemos con calma. Puede ser aburrido, pero es, digamos, académicamente es lo correcto que lo hagamos y que desde las manos de un profesional podamos tener herramientas para entender lo que está pasando por las manos y por las cabezas de estos psicólogos, de estas grandes academias. Por todo esto, y estos grandes gremios, dice él, por todo esto se va por la ventana cuando ahora estamos discutiendo la magia del género que se define de forma totalmente subjetiva, aunque esa insistencia contravenga indudablemente las normas anteriores. Pero los sentimientos uberales, amigos, y no es una broma, dice él, sobre todo si tienes 15 años y te has sometido a una cirugía que te incapacita para reproducirte, a menudo para fomentar el sentido de superioridad moral de otra persona o el sentido de compasión autotribuido, una palabra que cada vez más me hace entremecer más cuando la encuentro. Entonces, los psicólogos, dice él, en estas nuevas doctrinas, también están adoptando ahora la doctrina simplista y nada revolucionaria de la interseccionalidad sin cuestionarla. ¿Y qué es esa doctrina? Bueno, nada más que la afirmación de que los seres humanos se caracterizan por identidades que abarcan múltiples dimensiones. Cualquier persona tiene una raza, una etnia, un sexo, un temperamento, cinco dimensiones ahí solas, un nivel de inteligencia, etc. Lo sabemos desde siempre, solo se ha convertido en un tema cultural candente, desde que los tontos señalaron el hecho obvio de que la condición de minoría puede ser aditiva o multiaplicativa. Odio inclusive señalar esto. Dado que cualquier persona con algún sentido común también sabía, sin ninguna formación estadística, que era posible, perdón, también sabía, perdón, sin ninguna formación estadística, que era posible ser de extracción latina, digamos, o incluso latin ex, para usar ese término absurdo, denigrante y condescendiente, y mujer simultáneamente, es decir, latina y mujer simultáneamente. Sin embargo, uno no puede cuestionar esto sin temor a ser condenado al ostracismo por sus colegas. Y bueno, hay que observar lo que dice la escalofriante reacción de la directriz número 7 de la APA. Esa directriz dice, los psicólogos entienden la necesidad de promover un cambio social que reduzca los efectos negativos del estigma en la salud y el bienestar de las personas TGNC. Esas TGNC los leí temprano, que son las personas que, lo leo rápidamente, son de personas transgénero y no conformes con el género. Eso significa TGNC, ¿no? Entonces, él va ahí dándole bastante vuelta a todo esto que son las normas APA y a todo lo que está pasando en el mundo de la psicología. Y evidentemente caen en la idea de que aquí, evidentemente, hay una malevolencia activa, dice él, ¿no? En resumen, dice él, si no eres un activista y uno de nuestros activistas, entonces será mejor que vigiles por encima de tu hombre. Bueno, entonces, ¿qué debe regir mi comportamiento como terapeuta y sus expectativas como cliente? La respuesta es, lo que los activistas consideren prioritario a su antojo. Y recordarlo en los tribunales, amigos. Entonces habla de la malevolencia activa, ¿no? Dice, cada vez que me avergüenzo, me avergüenzo, perdón, cada vez me avergüenzo más de ser psicólogo clínico, ante la absoluta cobardía, la falta de carácter y la apatía, que caracteriza a muchos colegas y más aún a mis asociaciones profesionales, al menos dentro de 20 años, cuando todos nos arrepentiremos o nos arrepentimos de este terrible experimento social, podré decir, dije que no cuando todos vinieron a insistir en que participáramos en el sacrificio de nuestros hijos. Otros países, y Gran Betraña en particular, no deben cometer los mismos errores que Estados Unidos y otros lugares. No puedo consentir lo que estamos haciendo. No puedo consentir lo que se ha convertido en las doctrinas de misciplina. Creo que los actos de los profesionales de la medicina, que se apresuran a desfigurar y esterilizar y dañar a los jóvenes, con lo que son procedimientos experimentales claramente desacertados y peligrosos, cruzan la línea de no hacer daño a un daño absoluto. Solo si enterráramos la cabeza en la arena, la esterilidad, la función sexual alterada o ausente, las complejas reacciones a las hormonas poco conocidas, los gastos y, entremezclados con todo esto, la miseria y la confusión, continuarán para innumerables jóvenes. Entonces, debemos hacer frente a la amenaza que supone para la integridad de todo el sistema educativo el adoctrinamiento en la misma filosofía que generó esta empresa quirúrgica y las directrices de la APA. La amenaza amenaza la confianza del público en general de que depende de nuestra paz y prosperidad. Y, por cierto, dice él, definitivamente se dará el caso de que un número desproporcionado de niños deliberados de su confusión de género habrán crecido para ser adultos homosexuales físicamente intactos y completamente funcionales. Es necesario señalar que este desagradable pone en ridículo cualquier pretensión de que el extenso mundo alfabético de la camarilla LGBTQ+, construya una comunidad homogénea y unificada. Hemos cruzado la línea que va de la posesión ideológica a la malevolencia activa y estamos multiplicando nuestro pecado. Ahí tienes una intersección, dice, al atribuir nuestras atroces acciones a la compasión. Bueno, que el cielo nos ayude, de verdad. Esto es un psicólogo de altísimo renombre, diciendo lo que al final siempre yo concluyo, en crisis o no, que el cielo nos ayude, que Dios nos ayude. Bueno, amigos, creo que es una crítica extraordinaria de Jordan B. Peterson que ha venido hablando de todo esto en su canal YouTube y en sus escritos, de cómo la agenda se ha ido apoderando de todo este tema. Yo quiero mostrarles esta foto. Creo que esta foto es muy importante, muy importante. Es una foto que muestra, sobre todo la de la izquierda, el dibujo. Muestra un poco lo que yo vengo tratando de exponer hace tiempo, hace más de un año y medio. El tema de cómo la sociedad, con este caballo de Troya, de la ideología de género, de la mano del progresismo, el famoso progresismo, y con la ayuda de los gobiernos, está metiendo a la pedofilia en nuestras vidas. Ahí lo ven claramente. Y si no me creen, bueno, esto es una nota de hace tres días. El jefe de la organización Drag Queen Story Hour, arrestado por pornografía infantil. No hay mucho entre pornografía, no hay mucho espacio entre pornografía infantil y pedofilia, ¿no? Yo creo que no. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Y publicado por The National Pulse, para quien quiera ubicar esa nota, creo que salió en varios medios. Esta agenda la viene denunciando mucha gente, como Jordan B. Peterson, y hay que seguir ese camino. Y evidentemente es una agenda. Vean estos dos trabajos, estas dos notas. Dese cuenta el resultado tan criminal de la agenda. Hoy en día, el número de adolescentes que se identifica como transgénero, ha doblado su cantidad en cinco años. Es decir, hace cinco años era una cifra, hoy es el doble. Y vean lo que, si no es una agenda, en Nueva York, el estado de Nueva York, está gastando 200 mil dólares en fondos de impuestos, digamos, fiscales, para eventos de Drag Queen. Eventos de Drag Queen, a los que lamentablemente hay padres que llevan a sus niños. Por cierto, DeSantis está promoviendo una ley para investigar a todos los padres que están llevando a los niños a estos actos de degenerados. Y digo degenerados porque no es solamente el bailar vestido, siendo hombre vestido de mujer. Allí hay otras cosas. Y otras cosas muy fuertes. Entonces, me van a perdonar, pero no encuentro otra lógica para esto. Les quiero mostrar un video para que vean que es falta de coherencia. Yo sé que va a salir mucha gente a decir que tú eres no sé qué, anti-LG y anti-progresista. No, no se trata de eso. Se trata de que usted puede hacer todo lo que quiera en su vida, pública y privada. Eso no hay ningún problema. Lo que yo no puedo admitir como padre es que en las escuelas o que los estados conviertan en ley cosas que vayan dando el paso a caminos de legalización de pornografía infantil, pedofilia y pare de contar. Porque lamentablemente hasta allá es donde vamos. Eso no lo puedo permitir. Yo no puedo permitir que sea normal que a los niños se les lleve a shows de drag queens. Y usted sabe, amiga lesbiana o amigo homosexual, si ha ido a uno de esos actos, usted sabe que eso es más que un baile. No nos mintamos. Sabemos que hay alegoría al sexo enormemente, a juguetes sexuales y pare de contar. Y que hay mucha droga. Es normal. Yo soy rockero y yo sé que en los conciertos de rock que he ido, pues tengo años yendo. Bueno, ahora menos que antes, pero antes se metía cualquier cantidad de droga allí. Y la gente salía fuera de sus cabales y se hacían cosas muy feas. Había mucha violencia. No nos mintamos, ¿no? Por cierto, el 2 de septiembre voy a ver Iron Maiden en Ciudad de México. Este, que bueno, una de mis bandas preferidas y no la preferida. Hablando de rock, ¿no? Pero no quiere decir que como sea rockero yo no voy a condenar cosas que han hecho mal en esa industria y todo lo que lo relaciona, ¿no? Este, quiero que vean este, este, esta entrevista, ¿no? Es extraordinaria. La voy a ir parando, ¿no? Pero básicamente habla de la coherencia, ¿no? de esta gente del progresismo, ¿no? Para ellos sí está bien que nos pongamos el, el pinchazo obligatoriamente. Eso está genial, ¿no? Ahí no hay problema. Pero matar a un niño que está en el vientre de una mujer, no importa la etapa que esté, eso también está genial, ¿no? Para ellos ahí lo que es la coherencia, ¿no? Es decir, tú matas la vida de un niño, que no es tu vida, es la de un niño, mi cuerpo, mi decisión. Pero yo, aquí en México, si yo no me quiero poner el pinchazo, me lo tengo que poner. Eso es un mandato. Y en Estados Unidos, y en no sé dónde. Es decir, ahí ya no es mi cuerpo, mi decisión. Vamos a ver una entrevista buenísima, el resumen de una entrevista y vean cómo la gente se contradice, hay una que ya no quiere ni discutir, hay otra que se queda pensando, hay otra que lo quiere sacar por otro lado. Veamos. ¿Qué es importante es la autonomía del cuerpo, el mismo derecho que siempre han tenido? Solo queremos iguales derechos. El derecho a governar nuestros cuerpos, como siempre han tenido. Es tan simple. ¿Suportas el derecho para la gente que no obtenga el... Es irrelevante. Mi cuerpo, mi escolta. Estás bien. No es irrelevante. Sí, pero uno salve vidas. Estás bien. No es irrelevante. Uno de ellos va a estar en una pandemia. Ahí le pregunta, el chamo le pregunta, ¿Usted, ok, usted está de acuerdo con el aborto, pero, y que la gente pueda decidir y no ponerse el pinchazo? Y sale una por ahí y dice, sí, pero es que esa salva vidas. O sea, el aborto salva vidas también. El aborto mata vidas, quita vidas, ¿no? La, 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 la falta de coherencia, ¿no? Vea, sigamos. A state, ¿verdad? A state of emergency, which we all know laws change during a state of emergency. Do you agree with the statement or the principle of my body, my choice? Yes, absolutely. Bodily autonomy is a human right. Health care is a human right. Access to health care should not be something that is dictated by the Supreme Court. During During the pandemic, did you support people's right to not get the. It's a difficult conversation. Do you support bodily autonomy in other situations? For example, the. Mandates. The vaccine mandates. We've been mandated to get vaccines for years and years and years. So you do support in that situation people not having control of their bodies. That's not that's not having not control of your body. It's like I don't understand. That's not having control of your body, she says. It's like, that's not. And aparte, she says, no, it's that we've always had mandatos of pinchazos. And then, ah, like we've always had, we've always had to keep it. So, the lack of coherence. My body is my decision to kill a child, but not to decide if I put something in the body or not. Or if I put a pinchazos. Por cierto, ustedes ven que el video a veces se le va al audio, es porque tuve que borrar todo donde él habla de, ¿saben de qué? Y en el subtítulo dice, no dice exactamente la palabra, lo reemplazo con una letra para evitar cualquier algoritmo. Igual si no lo quieren, mejor no lo van, pero ustedes saben. Es decir, él dice que el pinchazo es bueno para la gente. Y el aborto también debe ser bueno, por lo menos para el que decide matar al niño. Para el niño no es muy bueno, por supuesto. Voy a poner, siempre lo digo, yo, hay casos especiales en los que creo que se puede considerar el aborto. Pero prácticamente ninguno, pero hay casos especiales. Te pongo un ejemplo. Una mujer que haya sido violada, abusada por no sé cuántos hombres, cosa que ha pasado. ¿Con qué ganas esa mujer va a ser madre? Claro, me diría un cura, un sacerdote, sí, pero que lo den adopción y que ese niño continúe en la vida. Bueno, pudiera tener lógica, un niño sin madre en adopción, bueno, seguramente va a sufrir. Pero bueno, son los caminos de Dios, me diría un cura. ¿Tiene lógica? Sí tiene lógica. Porque en el fondo es la vida, pues, de alguien, de un ser. Pero repito, yo pudiera examinarlo en algunos casos, en muy poquísimos casos, pero no convertirlo en un método anticonceptivo. Ah, me preñé y no quiero tenerlo, y ya. Ah, no, así es de responsable, no. Esto no es un método anticonceptivo. Ser responsable antes, ¿ok? Ay, no, eso no lo hago. Le pregunto, no, no, ahí no me meto. La falta de coherencia, amigo, este es el gran problema con estos colectivos, ¿no? La falta de coherencia. Mi cuerpo, mi decisión, pero solamente para un tema. Y siempre digo, es mi cuerpo, mi decisión, pero ¿y el niño? ¿Quién decide por el niño? Porque eso es una vida, pero bueno. Bueno, amigos, por ahí un poco la explicación, entonces, de esto. Una buena noticia, siempre hay buenas noticias. Para los que creemos que todo está mal. Mira, esta muchacha mexicana, nacida en México, pero norteamericana, pues, nacionalidad, muchos años allá, bueno, va a ser congresista en los Estados Unidos, la primera mujer nacida en México, va a ser congresista como republicana en el sur de Texas, como republicana, amigos. Ok, esto es muy importante. Un voto de los latinos para los republicanos. Y es muy bonito lo que pone ahí, ella ahí, pro familia, pro América. En su primer Twitter, cuando fue elegida, puso, vamos a regresar a Dios al Congreso. Es la vuelta de Dios al Congreso. Qué bonito esto, qué bueno, qué alegría me da que una mujer con nuestra sangre, con nuestra sonrisa, con nuestra energía, está en esa casa que necesita tantos cambios, va a estar allí y que aparte va a llevar a Dios y va a llevar a la familia. Creo que eso es extraordinario. Tomen el tema de Dios como quieran, amigos. Yo me refiero siempre a Dios como ese personaje que nos inspira a hacer cosas buenas. Como la verdad pura y auténtica. A eso me refiero con Dios. Usted le pondrá el nombre que quiere y yo sé que tal, que los católicos y el otro pelean y tal. Yo sé de cuál Dios estoy hablando. Ustedes definen al suyo. No se pongan bravo por mí. Bueno, amigos, por ahí entonces un poco el trabajo. Espero que les haya gustado. Siempre les recomiendo, por supuesto, a todos los que están moviéndose y sobre todo les preocupa el tema financiero. Aquí tenemos el tema del paso a paso, bolsas y metales. Un webinar para todos los que ya han tomado los cursos de Daniel, Stublin u otros. Tienen información pero no saben manejar su broker o no saben acceder a metales. Están en un país donde es difícil. Este es el webinar para usted. Luego tenemos, por supuesto, mi preferido, el grupo de los 50, donde estamos un grupo importante de personas ya desde agosto manejando un poco el tema antiinflación. Y bueno, creo que estamos bastante bien dirigidos por estos grandes grupos de inversión y bien encaminados. Por lo menos estamos claros en todo lo que ha pasado ya hace un año. Y es como un librito prácticamente todo allí. Mes a mes reciben información de qué hacer con su dinero, dónde ponerlo. Y si quieren ser más rápidos en todo ese proceso y aprender a manejar su broker y abrir, cerrar operaciones y a comprar hoy plata o usar bovelo o lo que sea, esta asesoría creo que es la que le corresponde. Sobre todo si se quiere activar muy rápido y realmente está desde cero, cero, creo que este es el que le corresponde. ¿Ok? Bueno, amigos. Entonces, quiero agradecerles. Estoy muy contento. Mis padres están acá. Mi padre y mi madre que tenía, bueno, un poco más de cinco años. Mi papá no conocía a su nieta. Mi mamá sí la conoció, pero tenía. Estaba muy chiquitica cuando nació allá en Ecuador. Y bueno, estamos muy contentos de que puedan pasar unos meses aquí con nosotros. Y estamos muy felices en familia. Estamos realmente plenos. Esa es la palabra. Nos vemos el próximo sábado. Les ruego darle like al trabajo si les gustó. Pero, ah, por cierto, por favor, sigan en, busquen este trabajo. Yo se los dije ya, pero sigan al amigo en Instagram y en Twitter, a Matt Walsh. Busquen, su documental se llama What is a Woman? Que es una mujer. What is a Woman? Y lo consiguen colgado en The Daily Wire. ¿Ok? The Daily Wire. Se escribe Daily como diario. D-A-I-L-Y. Y Wire. W-I-R-E. ¿Ok? The Daily Wire. Meten en internet. Se suscriben. No es realmente caro. Vale la pena enormemente ver ese documental. Repito, es una inversión para seguir divulgándola y seguir fortaleciendo a la familia. Y estar claro en que toda esta locura decadente de esta gente, de estos globalistas elitescos de Occidente, pues, no nos llevan sino a la perdición. Entonces, estos documentales están muy buenos precisamente en defensa de lo que ellos no quieren. Valores, familia, Dios, unión, salud. Ellos quieren todo lo contrario. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Dale like al programa. Suscríbanse al canal si lo han hecho o compartan el contenido a todos sus conocidos. Muchas gracias.